Es tarde y escucho tu voz Me estás hablando al corazón No sé si estoy soñando o es real Sé que pronto nada será igual Cada vez más claro mi camino Estás escribiendo mi destino Despertar, mirar al cielo y luego solo respirar Del aire que queda en mi corazón Te doy mi corazón Invades toda mi razón Con aires de revolución Elevas mis sentidos al volar Sobre mi mente al descansar Creo que jamás había vivido Tan acelerado mis latidos Despertar, mirando al cielo y luego solo respirar Del aire que quedó en mi corazón Quedó en mi corazón Quedó en esta canción Quedó en esta canción Sentir tus manos escribir Sobre mis huesos El aire que quedó en mi corazón 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 Gracias.